Joder Joder Hay una mira por 4 Yo tengo mira por 4 Pero no me gusta Vamos ya 25 ya chaval eh Anda para el pelo pero bien Esta aqui uno en la casa donde estoy yo, en el piso superior Estas tu en el piso superior Si hay uno pues Muerto Muerto, muerto Si de primeras Si, si, si 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 Si